¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Enorme el trabajo que hiciste. Como dice Jorge Luis, gran corredor de carrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, el auto, gran corredor de carrera. Un gran auto con un ritmo bárbaro. Y aprovechando las situaciones de que se dieron en la última parte, aprovechando para superar algunos autos, y en la última vuelta sabía que tenía que intentar con Ayrton. Salgo bastante mejor a la recta apuesta. Él venía mucho de cola en ese sector. Puedo agarrarle una buena succión y llegar por afuera al frenaje de Ascari. Y bueno, ahí era ver quién estiraba más. Estiro un poco más yo. Nos rozamos en el medio de la curva. Él entiende que por ahí él se pase y me toca un poco. Y decide dejarme el espacio. Y la definimos a favor nuestro. Así que, bueno, feliz. Agradezco al equipo porque, como digo, esto de gran corredor de carrera tiene más que mérito el auto, que me da este ritmo. Así que, bueno, a seguir trabajando. Qué buena lectura, justamente, que hacés de la maniobra. Pero hubo que también sortear un montón de cosas que se dieron durante toda la carrera, hasta desperdicios que quedaban en la cinta asfáltica, ¿no? Sí, íbamos viendo todas esas cosas. Obviamente, Vox se me iban informando lo que estaba pasando adelante. Y yo concentrado en avanzar, porque la premisa era tratar de llegar lo más adelante posible y ver si teníamos esa mínima chance de poder pelear por la etapa regular. Obviamente, sabía que Santero y Wernher iban a avanzar y es lo que hicieron, obviamente. Pero, bueno, yo tenía que ir para adelante, sí o sí, y esperar el resultado del resto. Disfrutalo, Mauricio. Gracias, hasta luego.